Muy buenas tardes desde el Sistema de Información y Comunicación Agroproductiva que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Económico y también a la Dirección de Industria y Comercio. Vamos a brindar el informe meteorológico para los próximos siete días. Este informe lo damos para todo el Departamento de Santa Cruz. Informarles que a partir de mañana, viernes y para el fin de semana, los vientos cambiarán a dirección sur y van a estar acompañados de lluvias en su ingreso con cielos nublados. Esto va a afectar en un descenso de las temperaturas. Por ello, se esperan registrar temperaturas mínimas de 13 y máximas de 18 para la zona de los Valles Cruceños, mínimas de 18 y máximas de 24 para la zona de la Chiquitanía y también para el resto de las provincias. Para la próxima semana, se van a tener vientos calmos que retornarán gradualmente a dirección norte. Los cielos van a estar poco nublados, sin probabilidad de lluvia y las temperaturas a registrar van a ser las siguientes, mínimas de 15 y máximas de 23, esto para la zona de los Valles Cruceños, mínimas de 22 y máximas de 30 para la zona de la Chiquitanía. Para el resto de las provincias van a ser mínimas de 20 y máximas de 30 grados centígrados y se va a definir un clima cálido para la próxima semana. Para este fin de semana, el clima va a estar templado a frío y hay que prever que se van a registrar especialmente mañana viernes lluvias. Ese es el pronóstico que le podemos dar para todo el departamento de Santa Cruz y sus provincias. Muchas gracias. 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 Gracias.